hola a todos bueno en este vídeo vamos a presentar este kit de luces para bicicleta acá podemos observar esta es la luz delantera disculpen mi mano que estuve arreglando algunas cosas y bueno está bastante sucia con grasa estaba haciendo algo de mecánica bueno acá podemos ver la luz trasera estas luces son recargables ahí podemos observar el puerto usb ahí está el puerto usb viene cuando se compra viene con un usb para cada luz algo muy bueno la calidad de esto es chin agua sea bastante bastante económica pero buena buena pues ya llevo un tiempito probándola y me dio buenos resultados acá tengo mi power bank un somotel 20.000 miliamperes bueno con esto tenemos varias cargas vamos a lo que es el grano vamos primero con la luz trasera que es bastante importante porque si nos vienen de frente podemos esquivar pero esto es bastante importante para que nos vean de atrás la sujeción muy simple por una gomita pero muy buena esta luz ven acá tiene un botoncito si yo lo aprieto no pasa nada porque porque la tengo que mantener presionado hasta que enciende tenemos un modo segundo modo tercer modo cuarto modo y ahí vuelve de vuelta en lo que teníamos y para apagarlo como lo apago digo como como apago esto mantenemos presionado y ahí apaga la de adelante acá tenemos un puerto usb ahí esto para alguna lluvia así simple banca bien banca bien pero no es sumergible ahí tenemos el puerto usb para cargar mucho más simple acá está el sistema de enganche acá está el sistema de enganche tiene un ganchito y uno huequito se colocaría así y ahí se engancharía a ver ahí se engancharía que haría bien bueno y acá tenemos un botón de encendido la luz bastante buena vemos este es ahí ven esta es la primera potencia segundo y el tercero que es así como un estrobo pero más lento primero potencia máxima media y el estrobo lo que es ese estrobo ilumina muy bien incluso bastante livianito ni se siente bastante liviano incluso estoy viendo que se puede usar como linterna esto para iluminar perfectamente ahí estamos se puede usar como una linterna perfectamente y esto cuando lo ponemos a cargar ahí está lo ponemos a cargar vamos a enchufarlo acá a ver disculpen que estoy con una sola mano bueno cuando se pone a cargar ilumina una luz ven una luz roja lo mismo el otro el compañero y que más puedo explicar es una luz para bici que es algo muy útil el que anda en bici va a saber apreciar estos productos que hacen la vida mucho más fácil muchísimo más fácil y para nuestra propia seguridad también ahí ven ahí están cargando los dos imagínense con un power bank de esto ahora tengo 99% con esto lo cargo lo recargo y lo tengo ahí para usar para emergencia pues se carga fácil y la duración está estimado que esto acá te dura unas 3-4 horas y esto acá si te dura 10 horas está estimado pero ustedes como saben que estos chinos siempre miente así que calculenle unas 5 horas para salir el paso va bien y esto acá 2 horas ya estoy conforme así que siempre igual siempre consejo llevar lo que es un cuchillito llevar un encendedor y llevar una linterna ahí está llevar siempre con nosotros este es un cuchillo casero ahí ven con una hoja de un serrucho o una navajita algo que esté dentro de la norma de la ley en la riñonera se puede llevar siempre llevar esto con nosotros más cuando salimos en bici y aparte las herramientas y sobre todo el celular que hoy por hoy una llamada te soluciona muchísimas cosas hacemos una llamada si pinchamos estamos en un lugar ahí que nos lastimamos nos caemos la bici una llamadita y listo pasamos la ubicación donde estamos ya si no hay señal bueno va a haber que apalear un poco viste ingeniársela por eso no dejar de lado el encendedor que lo tengo acá en el bolsillo el cuchillo y linterna bueno espero que le haya servido este vídeo y muchas gracias por ver bendiciones para todos gracias 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 gracias